Este señor era ya reincidente como vehículo informal, se le procedió a llamar la atención haciendo caso omiso en la puerta 1. Al alcanzar la puerta 2, como había los taxis que están ahí y como había vehículos en los dos sentidos, el señor se quedó medio, medio. Al pedirle los documentos, este señor procedía a empujar el carro contra mis piernas. Al ver esto, que ya la segunda vez el vehículo seguía empujándome, pedí colaboración. A lo que pido colaboración, llega mi compañera, lo que alcanzo a ver es que el señor acelera y se nos lleva a los dos por delante. El conductor no me dio motivo a nada de reaccionar, simplemente me encontraba acercándome, me observó y lo que hizo fue acelerar el vehículo, tratando de esquivarlo, pero fue casi imposible. Nosotros pues como agentes civiles de tránsito demandamos de las autoridades pertinentes una sanción ejemplarizadora para este conductor, porque estos incidentes, estos actos no deben de suscitarse. Recordemos que nosotros como agentes de tránsito lo que hacemos es cumplir con nuestra misión, que lógicamente es, como dije al principio, hacer respetar lo que establecen las normas de tránsito. La agresión de los agentes igual es un hecho que le preocupa a la institución, de lo que va en el año tenemos 22 casos, los 22 casos han sido sentenciados, el año pasado cerramos con un número de 28 casos, asimismo todos sentenciados, pero estamos hablando, insisto, de hechos contravencionales, hechos que se juzgan en el momento y que tienen una pena de entre 3 a 10 días de prisión por ser una contravención, pero esto es un delito y el delito obviamente dependerá de la fiscalía de cuál lo encauce, será la pena y la pena será mucho mayor y vamos a exigir a las autoridades judiciales que así sea, porque este hecho no puede quedar en la impunidad.